Contame un poco de tu historia. Y bueno, yo vine, o sea, por el tema también del alimento. Digo que nosotros estamos pasando esta cuarentena de que empezó esto, los chanchos, los caballos no comen, no están comiendo. Y el reclamo que hacemos nosotros es porque lo den una ayuda, porque lo han olvidado acá arriba. Lo han dejado tirado, no hemos recibido ayuda. Yo no he recibido ayuda. Yo salgo a juntar metales por ahí porque a los cielos no se puede entrar tampoco. Y con eso voy y compro el alimento para mis animales. Pero no es tanta plata como para comprar mucho, para tener toda la semana y eso. Y aparte las familias. Y las familias también que hay que darle a comer también. Que es la responsabilidad mía. Yo tengo cinco chicos y tengo que darle a comer también. Y no está buena la cosa como estamos ahora. El tema este que estamos pasando. Así que queríamos pedir una ayuda que el gobierno, el gobernador, que lo escuche y nos dé una ayuda, resuelva nuestros problemas. Así como anda por todos lados, vio que ellos dan ayuda para allá, para el campo, para todos lados, llevan pasto, todo. También estaría bueno que se fijen en nosotros y caigan acá también, vio. A dar una ayuda también. Porque lo han dejado tirado y no hemos recibido nada acá nosotros. Y hace rato que estamos haciendo videos y llamando a todos lados. Y no, no, no pasamos. ¿Para la campaña sí vinieron? ¿Para la cómo? ¿Para la campaña sí vinieron? Sí, sí, para ellos siempre están acá. Pero hay gente buscando, te van a buscar a tu misma casa, viste. Y a lo que nosotros vamos que ahora tendrían que andar ellos repartiendo, viste, alimento casa por casa como buscan un voto. Siempre, ¿no? A eso es a lo que yo me refiero. Que ellos tendrían que ahora andar golpeando manos y dejando alimento casa por casa. Y ahora voy a golpear la mano y no te atienden. No, ahora no. Pero cuando venga la elección y sabe cómo van a andar golpeando fuerte manos para aclarar su voto. Y ahí sí, nosotros vivimos día a día, no tenemos la basura cerrada. Vamos, los reprimen. Que sacan a balazo. Hoy, por ejemplo, ¿qué hicieron? Que no podés ir a laburar. O sea, te levantás y ¿qué hacés? Vas viendo dónde podés chanquear. Y sí, vamos, tenemos que salir a arroscar la vida. Si acá no baño, el presidente va a darte un mango para que te compre un kilopango o algo. Acá si nosotros no arroscamos día a día, los morimos juntos con los animales. ¿Antes iban en el basurero y laburaban? No, no, no. Sacábamos todo ahí. No necesitábamos. Ahí salía todo antes. Ahí nosotros cuando teníamos el basurero abierto no necesitábamos nada, ni una ayuda de nadie. Hasta para nuestras familias sacábamos. Ahí nosotros sacábamos todo, viste, porque ahí nosotros sacábamos. Sacábamos el metal, sacábamos todo y con eso hacíamos plata y con eso nos manteníamos. Pero ahí no le pedíamos a nadie, gracias a Dios. Ahí nunca le pedimos nada a nadie, viste, cuando teníamos eso abierto. Ustedes saben que la mayoría de la gente piensa que el laburar en el basurero era una cuestión completamente, claro, insalubre, viste, el laburo en el basurero, ¿qué es? Para nosotros nuestro laburo es tener ese laburo del día a día, porque vos en la mañana te vas a levantar y te vas a laburar y vos laburas todo el día hasta la hora que querés, nada más que no tenés patrona ahí. Pero ahí vos hacés tu mango y vos llegás con el pan a tu casa para tus hijos, para tus animales. Nosotros no es que, va, a nosotros no nos gusta hacer laburo, viste, pero si no buscas laburo en todos lados y no te dan laburo, ¿qué queda? ¿No te vas a quedar en tu casa cagándote de hambre, vos? Bueno, hay que salir y laburar, buscársela algo, porque si no, no saca adelante ni tu familia, ni vos, si no, yo laburando ahí, te digo que he sacado, he tenido todo lo que tengo ahorro hoy día, lo he sacado ahí laburando ahí con el suelto a mi frente. Tengo animales, tengo caballos, así que... ¿Tu nombre cómo es? Agustín. Agustín, ¿qué decías? Decía que muchas veces salimos a buscar trabajo por ser ignorantes, no saber leer, no saber escribir, no nos dan trabajo, nada, tenemos que estar ahí en el basural y ahora lo tienen cerrado y nos reprimen todo y ¿qué hacemos con nuestra familia? ¿Qué tal eso de que te reprimen? Claro, viene la policía por ahí, nos hemos metido así a sacar un poco de comida para los animales, pues se están muriendo, como ven, están flacos y se mueren, todos los días muere un animal y van y va la policía y nos va pasivamente, va y nos reprimen, nos insultan, nos golpean muchas veces. ¿Y la policía no sabe que vos sos de acá? Sí, saben, todos nos conocen, saben que somos de ahí, todos ya conocen quién es, todos, lo único que son... ¿No tenemos respaldo? Claro, no tenemos a nadie que nos apoye, vienen acá, dejan comida, se la dejan a otras personas que nunca reparten a nadie, se la dejan todos ellos, han repartido comida acá en este lugar, pero todos se la dejan ellos, se la dan a quien a ellos conviene, tienen cuña dentro de la municipalidad, adentro del gobierno, todos se lo dejan ellos, no hay nadie que venga y reparta a las personas que realmente necesitan. Hay muchas familias que necesitan acá, todos los que estamos acá es porque necesitamos, no es porque estamos jodiendo, hay mucha gente allá que está jodiendo, tiene plata, tiene cuña dentro de la municipalidad, el gobierno, están ahí al lado del gobernador, mano derecha y tienen de todo, igual están pidiendo, o sea, y a nosotros que no tenemos nada, no tenemos cuña, nada, no nos dan nada. Hay gente que tiene laburo estable también. Claro, hay gente trabajando en el petróleo y está pidiendo comida, o sea, ¿qué van a pedir? O sea, nosotros el único sustento era el basural y ahora está cerrado. ¿Vos tenés familia? Tengo familia, tengo cuatro nenas y mi señora. ¿Y ahora qué están haciendo? Y ahora salgo a conseguir metales tirados, cobre, encuentro cobre tirado, los junto día a día y veo que en la semana puedo juntar un manguito para darle comer a ellas, a mis animales. ¿Y qué hago yo? ¿Se te han muerto animales? Se han muerto unos chanchos, gansos. Ganso. Sí, ganso, perro, se nos han muerto porque no hay comida y nuestro sustento era el basural. No había otro sustento para nuestro hogar. Ya es cosa perdida, es como decir tirar el pan de nuestra mesa. Es tirar el pan. Es tirar el pan de nuestra mesa porque se nos mueren los animales, se nos muere la comida a nosotros, porque muchas veces somos crianceros para sustentar a nuestra familia. De eso vivimos nosotros, de criar animales y con esos mismos animales revender, comprar el alimento para nosotros y tanto como para los animales. Claro. Y de eso, y se nos muere un chancho y se nos viene abajo, es como que se va sin laburo. Vendió un lechoncito, 3.500. Es una monedita para tu familia, para hacer un pedidito, para comprar un fardito de pasta a tu animal. Claro, porque no estamos hablando de sumas millonarias. No estamos hablando de millones y millones de pesos. Estamos hablando de criar y vender y con eso no molestar a nadie, pero ya lo cortaron las piernas con cerrar el basural y todo. Así que mirá, mirá ese animalito como está de flaco, mirá. Mirá como viene. Y eso es lo que lo doy a nosotros, no puede tener nuestros animales bien. Gracias a que cerraron el basural, viste. Estos animales, ustedes que saben cuánto hace que no comen. No, el pezón tiene muchos también. Tiene muchos animales. Y a él sí le tendría que llevar ayuda, ayuda, pero ya, vio. Usted mismo está viendo, mire todos los animales que tiene. Es como todo, también todos tienen animales, bastantes animales, pero... O sea, un lechoncito son 3.500 mangos. 3.500 pesos, ¿qué hacés? Te compré un fardopasto. Una bolsa de maíz para los animales. 2.50 está el fardopasto. Imaginate. 1.000 pesos la bolsa de maíz. Ya se te va unos mangos. Ya ahí tenés... ¿Cuánto está la bolsa de maíz? 1.000 pesos está. ¿Y cuánto te dura? Y no, y eso tenés que racionarlo así, agarrado, darle, viste, como para que tirar, para tirar unos días, o si no... Una semana. Y es plata que se te va, mirá. Y vos decís que son 3.500 pesos, no haces nada. Porque tenés que comprar, no vas a comprar un fardopasto. Yo tengo dos caballos. No puedo comprar un fardopasto, tengo que comprar dos, tres. Ya son 500 pesos en dos. Y ya se va la plata, viste. Y aparte que tenés que comer. Tenés que papear. Tu familia tenés que comer también. Comer, vestirse. Comprar. Y con eso tenés que tirar, viste. Vender otro lechon más y tirar y comprar zapatillas a los chicos. La ropa. Porque es así, de los animales, uno... Esto es el trabajo de los otros, viste. Es como todos tienen su laburo. Y ahora... El otro laburo de nosotros es esto. Claro. Es criar animales. Y de los mismos animales vender y con eso tener nuestro sueldo. Es así, pero no... Y ahora estamos afados... Si se quema así no vamos a llegar a ningún lado. Y ahora andamos afados porque no está la clase. Porque si hubiera clase, ¿sabes qué? Todos los días el plato de comida para los nenes para que se hacen en la escuela. El abrigo. Todo día a día también decir que no están las clases porque si no... Igual ahora viene el frío. Ahora viene el frío. ¿Cómo se están calefaccionando? Y ahora... Hay estufa leña nomás. Toda leña. Toda leña. Y tenés que salir a Oscar. Y hay que... También para la casa. Es todo, es todo, es todo. Es todo, es todo. Es todo, es todo. Es toda la sobrevivencia. ¿Te han parado? Sí. Sí, nos han parado y nos han querido llevar y salimos a buscar leña para calentar la casa. Y sí. Te ven con la leña y todo y te quieren llevar. La policía no entiende, ¿viste? Como ellos tienen... La policía, porque la verdad, tiene su sueldo, ¿viste? Están estable. Ellos viven. Ellos le pagan el sueldo el día. Todos los meses ellos tienen su... ¿Viste? Y vos salías a Oscar. Ponerle como cuando nosotros vamos al bucelero. Que queremos ir a juntar algo, que lo reprimen, lo sacan, ¿viste? Claro. Y ellos, pero ellos no lo entienden. Ellos tienen un mango todos los meses, ¿viste? Ellos también tienen su casa. Y eso que saben quiénes son ustedes, que viven acá. Sí, es que ya la policía lo conoce a todos. Acá arriba vos. Vos te ponés, pero no tienen ningún tipo. Las manzanas, conocen todo ellos. Pero no, 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 no importa nada ellos. Ellos te verdugan porque uno no es como ellos, ¿viste? Ellos tienen sus platas, tienen todo. Nosotros no tenemos una mierda. Y nosotros estamos, si tenés, tenés. Y si no, manejate. Y ellos te mandan así, ¿viste? Acá es así. Aunque pareciera increíble, en la provincia de Vaca Muerta no hay gas. No hay gas, no hay leña. Y es que les funcionan con lo que pueden que traen del basural. Como la mayoría de todos los vecinos que viven en Neuquén que no tienen gas. Y los gasoductos pasan por al lado de sus casas o a metros de sus casas. Esa es la cuestión. Están las empresas petroleras que sacan gas todos los días y los vecinos tienen que hacer cola para buscar una garrafa. Para que les den un bono de gas. Que encima en invierno te dura como mucho, cuatro días. Esa es la realidad concreta. Y un poco lo que vos viste, mientras estábamos con todos ahí los compañeros que llamamos al ministro. Ministro de producción López Ralli. Bueno, concretamente nos hizo cargo el problema. Dijo que era responsabilidad del municipio y que él podía colaborar. Pero en lo concreto no colaboraba con nadie. Por nada, fuimos pidiéndole que pueda generar una reunión para que una gran parte de los crianceros y las crianceras puedan plantear su problemática. Dijo que hay que canalizarlo vía las instituciones. Y bueno, que abran esas instituciones para que los compañeros y las compañeras le vayan a decir. Claro. Cómo Congo hacen para poder comer los animales porque no tienen para... El ministro dijo que eso era responsabilidad del municipio. El ministro era responsabilidad del municipio. Ustedes ya hablaron con el municipio. Nosotros hablamos con algunos funcionarios del municipio para pedirle algunos permisos y nos los negaron. Nos dijeron que tenían que ver y ese tiene que ver, quiere decir, dilatarlo. Pero en realidad no tienen nada. Y la cuestión es muy concreta, digamos. O sea, si en la provincia, digamos, más rica, como dice el gobierno del país, no hay plata para darle comer a los animales de todos los crianceros y las crianceras, es un problema. O sea, porque esa es su fuente, esta es su fuente de trabajo. O sea, viven de esto. Y encima viven estas condiciones. ¿Y alguna consulta? Sí. ¿Y cómo vamos a criar animales si no tenemos alimento, amigo? Nosotros somos productores independientes. No sé cómo lo venían criando ustedes. Y lo veníamos criando, trabajando en el basurero y comprando el alimento. Y bueno, pero entonces, a ver, digo, eso cambió, pero no cambió por esto del coronavirus. No sé por qué factor se cerró el basurero. Porque ustedes hagan la cuenta de toda la comida que se necesita para alimentar a los animales y no hay plata que alcance por el número que han sacado. Entonces, digo, no es un tema sencillo de resolver. Primero tiene que estar trabajando ese mandero porque si no, no hay manera de poder faenar los animales en un lugar. Pero amigo, ¿cómo vamos a criar si no tenemos alimento? ¿Cómo vamos a llevar al matadero si no podemos criar? No sé cómo venían criando hasta ahora. ¿Y se lo dije recién, amigo? Sí, iban al basurero. ¿Y entonces yo qué contra tengo con eso? Pero usted también tiene responsabilidad, amigo. Yo tengo algunas responsabilidades, sí. Sí, las tengo. Pero en este caso, no. ¿Qué es lo que dijo el ministro? Lo mismo que dijeron los demás funcionarios. Que se iba a abrir el basurero para que los animales puedan seguir comiendo. Yo lo que hago, me hago una pregunta y que es la que, bueno, todos lo pueden... Acá los compañeros y las compañeras la respondieron muy claro, ¿no? ¿Es digno ir a buscar comida al basurero con todas las cosas que pueden pasar para darle comida a los animales? Muy bien, Diego. Con esa pregunta nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. En estas emisiones que estamos haciendo desde los lugares donde pareciera la pandemia es el último de los problemas, ¿no? Todo se pareciera grabar aún más con la cuestión del frío que está ya empezando a llegar a esta zona de Neuquén. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!